¿A vos? Gracias. ¿A vos? Gracias. ¿A vos? Va para que es facial, claro. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aquinen shoot! ¡Isa gani yung manigpas! ¡Icliclo nito! Nata sa... Nasa Alcor tayo nito... sa Djancourt tayo naglalaro Kasi simula pa ang laro Race 14, vamos a ver. Cercier, vota de cercier. 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 Cercier, vota de cercier. Cercier. Cercier, vota de cercier. Cercier. 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1 2-0 1-0 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 2-1, 2-1, 2-1. Alcano, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Perdón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sanavagaan. Dealingo nalaro sa Djancor Internet Café. Sa manalilipo ito, Cebu City. Son of a gun Shout out Ramirak Guns tail stroke I'm still in blunt Come on Resporti John Phil Abanggan Resportin I'm still in net Medio No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, 13-10 Tumalaban si Jim Jim 13-10 pa ang score Last one, last four Jim Jim, last four Alcano, last one ¡Adelante, elders! ¡ remedio! Vamos, vamos, vamos ¡Vou la valo, was welcome, hello ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Alcano wins 14-10 Salamat sa nanonood Sa next time ulit 14-10 Panalo si Alcano See you Sa susunod muli Panalo si Alcano Ouch